Tranquilo, acomodate bien, traete algo para tomar. Comienzan 30 minutos de buenas noticias del mundo de la arquitectura y de la construcción. En este programa de Cifras TV te vamos a hablar de coherencia y continuidad. Sumario de este programa. Primero te vamos a presentar coherencia y continuidad de gestión y de trabajos de la mano de la Universidad Nacional del Litoral. Estuvimos entrevistando al arquitecto Marcelo Saba en dos partes la nota. Primero hablamos de lo institucional y después nos metimos de lleno en un proyecto de singulares características. Y vamos a presentar de la mano del arquitecto Saba el nuevo aulario de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Dónde va a estar ubicado y cuáles van a ser sus funciones? Y hablando de estudiantes, Los Conectados nos van a presentar la nueva bici eléctrica, esta sin rayos. Hoy Los Conectados vamos a presentarte un nuevo medio de transporte. Se trata de la última tecnología en bicicletas. Y hoy creo que la que se lo merece es la licenciada de Los Conectados. No sé, dejamos el chivo a ver si alguien me lo regala por el título. Me dejaron la vara muy alta. Y hoy te vamos a presentar la transformación de un local comercial, arquitectura comercial y construcción en seco. Coherencia y continuidad en su trabajo de la firma Deezer presentándote una nueva óptica de calle Boulevard. Respuesta inmediata de la construcción en seco para los amigos nuestros, los de la óptica, los que están ubicados en el Boulevard. Hoy se está hablando si los aires acondicionados, sí, si los aires acondicionados no deben usarse en periodos de pandemia, en el verano que se viene y para esos cifras buscó a los especialistas, a los que saben del tema. Estuvimos entrevistando a Gustavo Ortolocchipi, un especialista desde hace años y tiene respuesta para cada pregunta que le hicimos. Hasta aquí llegó el sumario. Ahora compartí con nosotros estas buenas noticias. CREATIVIDAD, CALIDAD, RAPIDEZ, EFICIENCIA, DICER, 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 SEGUIMOS CONSTRUYENDO SANTA FE. CREATIVIDAD, RAPIDEZ, EFICIENCIA, DICER, 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 DICER. CREATIVIDAD, RAPIDEZ, DICER, 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 DICER. Cuando se apagan las luces de la ciudad, estamos para prenderlas, llenando de energía a cada hogar y a cada empresa de Santa Fe. Todo desde un lugar donde lo que buscas, lo encontrarás. Electricidad Der, iluminamos tu vida. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Venado Tuerto. Soy el futuro y vengo a decirte algo. Imagínate la vida que querés y salí a buscarla. Te vengo a decir que lo que hagas, lo hagas con ganas. Que conviertas tu pasión en tu proyecto de vida. Puedo ser lo que vos quieras y hay muchas cosas nuevas por descubrir. El futuro es ahora. PILAI, Inversión en Movimiento. Si alguien te dijo que el mundo se detuvo por la pandemia y decirle que no, que está equivocado, porque hay algunas áreas, y con Nancy damos fe, que continuaron trabajando. Te decíamos que el eje temático de este programa sería coherencia y continuidad. Y es la Universidad Nacional del Litoral que con ese enfoque continúa en su área de programación de proyectos. Hay un área, hay un departamento, hay profesionales que continuaron trabajando. Había un proyecto de obras. Nosotros queríamos saber si realmente fue modificado por la pandemia o no. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Primero vamos a hablar con el arquitecto Marcelo Saba del contexto general, de la totalidad de las obras, el enfoque del macro proyecto que la Universidad está abordando. Marcelo, hasta aquí la Universidad tenía un plan de obras. Decime, ¿en qué lo cambió la pandemia? La pandemia de alguna manera lo hizo que tengamos adaptaciones. Al principio del tema, el Estado Nacional y el rector de la Universidad, en consecuencia dictaron normas que hacen que la obra pública sea esencial. Y entendimos que todo nuestro equipo tenía que estar a la altura de las circunstancias para que las empresas nos cumplan. En realidad lo venimos sosteniendo perfectamente. O sea, en todas las sedes tenemos obras. ¿No pararon en ningún momento? En ningún momento, ni un solo día. ¿Cómo se manejaron para trabajar en ese caso? Bueno, una de las herramientas esenciales para poder cubrir esa demanda fue que la Universidad cuenta con un sistema de expediente digital desde hace un tiempo. Nos costó ponerlo en práctica, nos costó aprender a todas las partes, pero hoy un expediente de pago está en promedio de 18 y 20 días. Un expediente de obra, con lo cual es récord. Che, los gobiernos se te van a poner celos con esos días de trabajo. Pero, a ver, metámonos en el plan de obras. Sí. ¿Qué es lo que tienen establecido, bueno, para estos meses que quedan del 2020, y qué es lo que tienen establecido para el próximo año? Bueno, en Ciudad Universitaria tenemos fuerte presencia de obra en todo lo que es residencias estudiantiles. Estamos haciendo 24 duplex, 24 departamentos, con capacidad de 4 personas por departamento, 4 residentes, 4 estudiantes de la universidad. Es una obra de magnitud, es una obra de escala, y que, ya te digo, que estamos cumpliendo con los plazos. Bueno, en otras ciudades, a ver, comentaba. En Esperanza estamos trabajando fuertemente en la terminación de un aulario común. Tiene la particularidad de tener aulas con tabiquería removible, de última tecnología, que convierten 5 aulas con capacidad para 100 alumnos en una aula magna de 500, y 3 aulas fijas también con capacidad para 300 alumnos. Entendemos que el año que viene se va a poder utilizar, y suma, 700 alumnos de uso en simultáneo. Para una universidad que actualmente tiene una capacidad de 12.000 alumnos sentados, le sumamos casi el 10% en una sola obra. Bueno, compromiso con los presupuestos. A ver, ¿la universidad aumenta el presupuesto para el 2021? La universidad sostiene los presupuestos. Trabajamos con planes de desarrollo, y estos planes de desarrollo sostenidos en el tiempo hacen que uno consiga objetivos que parecen imposibles de antemano. Las obras muchas veces llevan 3 años, 4 años, en general son bianuales. Las obras de escala media son bianuales. Eso hace que el rector tenga que sostener en el tiempo, o sea, no el presupuesto 2021, el 2022, el 2023, el 2024 también. Y en cada momento de la entrevista yo le decía, Marcelo, vas a despertar envidia. ¿Y envidia en quién? Y envidia en aquellos profesionales que no han trabajado debidamente. Envidia en aquellos dirigentes que se han quedado solamente en este tema de la pandemia y no han continuado avanzando en los otros temas que hacen a la necesidad, a nuestra necesidad, no solo de los estudiantes, también de los docentes, los profesores, de los no docentes. Si prestaste atención, él nos dio puntas para seguir trabajando. Y para no quedarnos solo en la macrovisión, te vamos a presentar un proyecto que ya está definido, que está con todos los permisos otorgados, que en muy pocos días se va a licitar el inicio de la obra. Se llama el Aulario. Está ubicado en la costanera este de la ciudad de Santa Fe, con una nueva modalidad de uso para que sea un uso pleno, continuo a lo largo de todas las semanas y para que toda la comunidad universitaria pueda utilizarlo. Este es un viejo proyecto que obedece a un concurso que organizamos con el Colegio de Arquitectos bajo las normas de FADEA, que se llamó Plaza de la Ciencia y las Artes. El proyecto de este Aulario era parte de ese concurso y nosotros honrados porque es una obra de escala para la universidad, es una obra especial. Es un sistema consorciado. Participan de una abedelía común las cinco facultades con asiento en Ciudad Universitaria, que son Humanidades, la Facultad de Arquitectura y Diseño, el Instituto de Música, Medicina, Bioquímica y Fitch. Me acordé de las cinco. Ellos determinan la manera, con una abedelía común, de lograr la mejor utilización. Las aulas llegan a una capacidad de uso horario pleno. Se utilizan todos los días, todos los jornales, inclusive los sábados. Bueno, no hablamos de dónde está ubicado. Sí, está ubicado en Costanera Este, en una reserva de terrenos de dos hectáreas y media, contiguo a la reserva de Ciudad Universitaria, administrada por la Fundación Habitat. El proyecto es una tira importante, de media densidad, de planta baja y un nivel, que está sentado sobre pilotes, completamente, para respetar la topografía del terreno y para de alguna manera convivir con la naturaleza existente. Y tiene dentro de sus áreas, bien diferenciadas, un área pública, que es una plaza de recepción, una segunda etapa, que es la recepción, los halls y un salón de usos comunes con capacidad para 400 personas, semicubierta, con lo cual también cumplimos con esto de la gradación espacial, de pasar de un lugar abierto a un semicubierto y también a un cerrado. Y el tercero de las áreas es el área académica, que cuenta con 15 aulas de módulo convencional para 45 alumnos, cómodamente instalados, tres talleres y todo el área administrativa que tomaría esta vedelía común. Utilizamos una tipología de peine doble o peine de doble crujía, que le da un rendimiento enorme y también brinda que el 100% de los locales están ventilados e iluminados hacia el exterior, que es un paisaje de isla único. Bueno, pregunta final y de cara un poco al ruido social. Esta obra cuenta con todos los permisos y con todos los estudios hechos. Exactamente, como es costumbre y política institucional de la universidad, esta obra ha sido categorizada bajo la dirección de medio ambiente de la provincia como grado 1, se llaman las obras que tienen bajo o nulo impacto ambiental. Con todo esto, ¿se viene el concurso de precios para poder iniciar la obra? Claro, el concurso de precios por el monto, que son 276 millones, una obra de calibre, va a ser una licitación pública internacional. Eso hace que todas las publicaciones a nivel nacional, provincial y local ya están disparadas en el medio y que hay mucha expectativa de las empresas locales. Y vamos a volver con el arquitecto Marcelo Saba, sí quedamos comprometidos, se viene la licitación dentro de poquito, pero también queremos presentar los otros proyectos en los cuales están trabajados. Así que tenemos tela para el comentario. Quisimos cerrar la nota con mi pregunta final, que apuntaba un poco a ese ronrón que se escuchó, de si abordaban o no el tema del impacto ambiental y lo respondió con firmeza, sobre todo porque es una universidad, porque tiene trayectoria, porque está trabajando sobre su suelo con mucho respeto y a veces salir a dar una respuesta como institución no es tan adecuada, pero sí lo podemos decir nosotros en este puente entre vos y los demás. Bueno, Gena, arrancamos este programa, pero tenemos que recapitular otros programas, ¿o no? Y como siempre los conectados te vamos a traer noticias ecológicas. Ya te presentamos, un scooter, un monopatín eléctrico con asiento, sin asiento, una bici inflable. Y hoy traemos el último modelo de bicicleta eléctrica. ¿Querés contar? Exactamente. La particularidad que tiene la bici es que no tiene rayos. Es muy loco, ¿o no? Sí, lo que pasa es que tiene un rodamiento interno que permite que gire la cubierta y por eso te da ese efecto de que no tiene rayos. Y además, además, tiene 60 kilómetros de autonomía. Es linda aparte. Es muy linda. Es re estética, porque tuvimos algunas cosas raras en los programas, ¿o no? El inflable era feo. El inflable no era lo más estético del mundo, pero esto cumple todos los requisitos. Es ecológica, no tiene rayos y es lo último, lo último que salió. Además, podés llegar hasta 25 kilómetros de velocidad, o sea, te podés manejar... Le mandás nomás. ...tranquilamente por la ciudad. Yo la compro. Yo me compro otra. Hoy te presentamos Rivo, una futurista bicicleta eléctrica sin rayos. Esta novedosa e-bike plantea un diseño disruptivo para el uso urbano. Además de sus llamativas ruedas, cuenta con un interesante sistema antirrobos. Sus ruedas se basan en una estructura circular que funciona como núcleo que sostiene la cubierta y que también cumple la tarea de la cámara de aire. Es esta estructura la que permite que la cubierta gire como si estuviera en una rueda convencional, pero sin valerse de una masa y rayos. Además, tiene un ingenioso sistema antirrobos, ya que para poder utilizarla es necesario desbloquearla mediante la huella dactilar. Además, tiene un candado integrado en la rueda trasera que imposibilita su movimiento. Pero como si esto fuese poco, también incluye un sistema de GPS para poder detectar su ubicación en todo momento. Rivo, una futurista bicicleta que ya está en el mercado. Y vaya si hay que agradecerle a la gente de la óptica, a los amigos. Me he olvidado los lentes en la camioneta, me he olvidado los lentes en la oficina y rápidamente tengo que salir a buscar uno. Y qué decir de Nancy, que tiene no sé cuánto. Puestos mis ojos, los lentes de contacto y estos de protección solar, por supuesto de esta óptica en Boulevard, a pasos de nuestra oficina en cifras, que hoy te comentábamos que nuestro tema es coherencia y continuidad. Y por eso vamos a mostrar el ejemplo de ellos, de coherencia de trabajo y continuidad. De esa cultura del trabajo que en este año tan especial, apuestan y abren una nueva sucursal dando puestos de trabajo. Y cómo resolvieron la arquitectura comercial en tiempos exiguos con la construcción en seco. Por eso vienen a esta nota de la mano de Deezer. Gabriel, ya con experiencia de abrir locales comerciales, esta es la tercer sucursal que ustedes abren. Así es, el primer sucursal que abrimos fue en Boulevard, entre La Era y Alvear. La segunda sucursal en calle Junín, entre Río Ave y 25, Óptica Boulevard Recoleta. Y esta es nuestra tercera sucursal que es Avenida, Óptica Boulevard Avenida. Enfrente de la cancha de unión, pero encontraron un local que no era la imagen que hoy vemos. Frente a la cancha de unión, sí, un local donde no estaba apto para abrir una óptica. Primero había una carnicería, después una veterinaria. Entonces ahí decidimos, en base al tiempo que teníamos, poco tiempo, de inclinarlo a lo que es la construcción en seco, es decir, el material en seco. Y la verdad que nos dio muy buen resultado. Y la posibilidad de hacer las subdivisiones que el rubro de ustedes necesita. Exactamente, el rubro necesita un gabinete, donde se hace la parte de contactología, un taller. Y la parte delante, donde está la atención al público, la parte de anteojos. Perdón que te corté, con una iluminación privilegiada. La verdad que esta iluminación, que lo permite también la construcción en seco, queda bárbaro. Es decir, le da mucha luminosidad local, que es lo que necesita para una óptica. Bueno, la actividad privada no se puede detener por la pandemia. No, con Ignacio, mi socio, decidimos seguir arriesgando. Creo que es la mejor forma de dar trabajo a amigos, a familia, a la familia y a todo. Así que seguimos apostando a esto. Y evidentemente la respuesta para estos planteos es la construcción en seco. Y cuando hablamos de construcción en seco hablamos de Deezer. Y cuando hablamos de Deezer nos fuimos a entrevistar a Alejandro Amut. Estuvo presente allí en el local explicándonos un poco la conveniencia de la construcción en seco, vinculada a la arquitectura comercial, los materiales que deben utilizarse, la mano de obra que debe estar capacitada y, por supuesto, la gestión que hace al respecto la empresa Deezer. ¿Por qué conviene relacionar arquitectura comercial con construcción en seco? Y hoy en día la combinación de las dos cosas, de la arquitectura comercial con la construcción en seco, te da un tiempo mucho menor de obra, que hoy el tiempo es dinero en todos lados. Y bueno, todo este tipo de cosas se hacen muy rápido y con materiales que ya vienen estandarizados. Fundamental es que la mano de obra esté capacitada, ¿no? Fundamental que la mano de obra sea un equipo especializado, que tenga cepa de los sistemas constructivos de construcción en seco o valga la redundancia, y que se maneje con materiales estandarizados y normalizados. Porque si no la terminación puede ser o perfecta o tener muchísimos defectos, si la mano de obra no es la adecuada o los materiales no son los elegidos correctamente. Sí, es un sistema que se adapta a cualquier tipo de construcciones, pero bueno, si uno lo ejecuta mal o fuera de los estándares normales que exige la construcción de este tipo de sistemas, te puede salir mal. ¿Sigue el eje en Deezer de capacitar mano de obra? Sí, este año estuvimos, bueno, por la pandemia, complicados con el centro de capacitaciones, pero bueno, esperamos que el año que viene, ya cuando arranque el año, podamos empezar a capacitar las mil personas por año que capacitamos. Estamos esperando, ansiosos, para arrancar el año que viene con todo. Bueno, un momento comercial bueno de la construcción y en especial el rubro de ustedes. Sí, sobre todo el particular está apostando a construir. Obviamente el precio del metro cuadrado hoy bajó mucho por un tema dólar y mercado. Pero bueno, nosotros siempre que estés preparados. ¿Qué significa estar preparados? Desde contar con los materiales que corresponden a cada una de las obras que vos necesitás hacer, hasta un equipo especializado que pueda darte soluciones, un equipo técnico que te pueda solucionar arquitectura en obra y tener una buena conexión, que es lo que tenemos nosotros por ahí, con los arquitectos que nos piden los trabajos. Se está hablando muchísimo si este verano vamos a poder utilizar los aires acondicionados. Todo a partir de un dicho del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y se armó un revuelo. Vamos a tratar con coherencia este tema, con conocimiento técnico específico de quienes están abordándolo en nuestro país y a nivel internacional. Por supuesto que hay respuestas, respuestas estudiadas. Habrá quienes tienen que utilizarlo como está el equipo o en lugares específicos adaptarlos para que sean seguros. Cada una de las preguntas que Jorge le hizo a Hortolochipi las respondió paso a paso. Estuvimos con él, estuvimos con Gustavo. Y prestá atención, porque está la respuesta de lo que pasa en el sector residencial, en el sector corporativo. Prestá mucha atención para después decir lo que corresponde. Gustavo, con el tema del COVID. En mi casa tengo montados split de aire acondicionado. ¿Estoy seguro? ¿Cómo te va, Jorge? Sí, es una consulta que está dando vuelta, porque bueno, como sabemos, se masificaron algunas noticias. Tal vez no con el contenido debido, sino justamente por una masificación que por ahí lleva a una mala interpretación. Cuando hablamos de equipos, digamos, y de aplicaciones, lo que debemos diferenciar es como vos decís. En tu casa, en tu casa tenés un split. No tendrías ningún tipo de problema en utilizarlo, dado que estás, digamos, con la gente que estás conviviendo. Lo que sí siempre se recomienda un poco es mantener, como en cualquier situación habitual, algo de ventilación, digamos, como lo haces habitualmente en tu casa, digamos. Vamos a otro ejemplo. ¿Cómo no? Una empresa, una oficina que tiene empleados. ¿Estás segura con los splits que tiene? Bueno, habría que ver en cada caso particular, digamos. En general, tenemos que tener presente que el equipo no genera el COVID. Es decir, es un elemento más a tener en cuenta, así como la limpieza o las condiciones en general. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Digamos, yo tengo COVID, vos estás parado allí donde estás, y no prendemos el aire. Yo toso, ¿eh? Está bien, un ejemplo. Y atrás, justo tengo abierta la ventana. El aire entra y te lo traslada a vos. Ya está. Es así. Lo mismo daría con un ventilador. También te quería comentar algo. Para situaciones, digamos, que son de algún riesgo, hablemos de un consultorio médico, que ya está instalado el equipo, y tiene un equipo de split, digamos, un equipo común residencial. O sea, existen equipos que vienen ahora de filtrado que se pueden agregar, ¿está? Es decir, se pueden agregar dentro del sistema a nivel de lámparas UV o en forma independiente, digamos. Esos permiten filtrar el aire y a su vez también generar una pauta nueva que sale con el COVID de la necesidad de ambientes en depresión, digamos, que yo necesito sacar aire para afuera y ese aire para que no contamine a otros lo tengo que filtrar. Ah, ¿de eso se encargan ustedes también? Sí, sí, por supuesto. Sabés de alguna manera que tenemos bastante experiencia en el área sanitaria de hace muchos años, de haber hecho muchos hospitales y demás, y esto nos da por allí un manejo un poquito especial, digamos, para esto. CECSA, fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria, planta de pintura electrostática, líneas de alta, media y baja prestación, con calidad certificada. Prono Ingeniería, Prono Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visitanos en nuestra Casa Central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o nuestro nuevo local en Paraná, Alma Fuerte 313. Prono Ingeniería, Prono Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Aberturas de alta prestación. Desde Pilar, para todo el país. Aluminio, PVC y chapa. Vidrios con DBH y 10 años de garantía. Somos carpinteros certificados. Cotice su obra con nosotros. A-Group. Soy el futuro y vengo a decirte algo. Imagínate la vida que querés y salí a buscarla. Te vengo a decir que lo que hagas, lo hagas con ganas. Que conviertas tu pasión en tu proyecto de vida. Puedo ser lo que vos quieras y hay muchas cosas nuevas por descubrir. El futuro es ahora. Pilai. Inversión en Movimiento. Final de este programa. No hay más tiempo, así que nos vamos directo a los saludos, García. Al agradecimiento, como siempre hacemos al final del programa, a todos los que formaron parte de esta media hora de Buenas Noticias, donando su tiempo, lo más valioso que tienen, para contarnos a todos nosotros en lo que están trabajando. Un saludo al arquitecto Marcelo Saba y a todo su equipo de trabajo por la predisposición que siempre nos demuestra. El agradecimiento también para los conectados que siempre nos traen los avances tecnológicos. El agradecimiento a Gustavo Ortolochipi, que nos salvó todas las dudas que teníamos. El agradecimiento a Gabriel de la óptica y a Alejandro Amut de la firma Dizer. Hasta aquí llegó nuestra media hora. Gracias por estar del otro lado. El agradecimiento es para ustedes. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Que lo pase usted muy bien.